¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Se vienen las vacaciones para niños? Para niños, vacaciones primavera. Y ustedes tienen propuestas. Así es, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Ahí estamos viendo los... Mirá que bueno. Los anfitters. Qué lindo. Bueno, este sábado 14 arranca. Ya arrancamos este sábado. Exactamente, y es una reposición. Habíamos estado en temporada, en vacaciones de julio de 2019, de 2018. Y bueno, es una obra que nos dio muchas alegrías. Tuvo 10 nominaciones, entre ellas, Mejor Actriz de Reparto, que lo ganó. Así que bueno, estamos muy contentos. Había estado Facu Vitureira también acá el año pasado. Sí, tengo un temita para hablar contigo. O sea, es que no lo sabe ni la producción. Pero cuando te se enteró, una persona se enteró que venías. Este me escribió con palabras muy duras. Sí. Sí, sí, fuerte, muy fuerte. ¿Criticas hacia nuestro director? Bueno, en realidad hay una especie de quién se cree ese hombre, que anda diciendo por ahí, que descubrió a Facundo. ¿Qué descubrió? Ya sabés de quién hablar, ¿no? Lo descubrí yo. Pero así, ¿eh? Te lo hago mejor. ¿Quién se cree que es ese hombre que descubrió? Humberto de Vargas. Estaba muy indignado. Ah, sí. Porque parece que vos estás diciendo por ahí que descubriste a Facundo. ¿Es verdad? No sé, yo no sé si lo descubrí. Yo vi todo el proceso y puedo decir que hubo una mano mágica de Ceba Bandera. O sea, el talento de Facu y Tureira, más la mano de Ceba Bandera, explotó. Fue muy divertido como conocimos a Facundo. Estábamos en búsqueda de un personaje que nos estaba faltando y en el casting no había dado, no habíamos encontrado. Entonces, él estaba cursando en Grupo Academia, que es donde se produjo todo esto, y estábamos en etapa de ensayo. Entonces, yo lo veo bailando. Tenía el look que no servía para el personaje, pero si él en ese momento no hubiera hablado, que le escuché la voz con buena proyección, digamos. Entonces, reparé y dije, baila. La voz me gustó y tiene el look. Entonces, le digo, disculpa, vos que haces actuación acá también en Grupo, me dice, no, no, solo danza. Y actuación has hecho, no, no he estudiado algo, no sé qué. No me acuerdo si me dijo en el liceo o algo así. Y le digo, ¿te animás a hacer una prueba para un personaje? Le expliqué quién era, qué hacía, no sé cuánto. Y le digo a Mariana Sina, la directora de Grupo, enseguida, le digo, hay un alumno acá de Grupo que acabo de ver, que se llama Facu Vitureina, no sé qué es. Y me dice, Seba, es hermano de Sofía, tu alumna. Y yo, ¿qué es Sofía? Porque viste que uno de muchos alumnos se acuerda de los nombres sin apellido. Y dice, claro, dice, aparte va a andar bárbaro, porque el padre también es actor. Y yo, ¿y quién es el padre? Y me dice, Seba, es el hijo de Humberto de Vargas. Y yo, ¿eh? ¿Qué lío va a tener Facundo hoy en la casa? Entonces, no, él sabe. Fue el primero que le conté esta anécdota. De que, le digo, mirá, capaz que si hubiera, y acá sí es tipo primicia bomba, ¿no? A mí, bomba vieja, ¿no? A mí, Humberto de Vargas, me tenía, o sea, viste esas personas que como que admirás de la tele y después cuando lo ves, te cruzas en una situación que no está buena. Él fue jurado de aquel programa de Reina Rich, donde... Que estábamos, yo estaba contigo. Exacto, estábamos, que era una de musicales. Entonces, en la noche... Localidades agotadas. Exacto. Y que ya ni hacía conducción también. Y en la noche que me eliminan a mí como participante, en la noche que me eliminan a mí como participante, uno de los jurados que dio una devolución negativa fue Humberto de Vargas. O sea, la culpa de que te echen de localidades agotadas a Humberto. Entonces, ahí fue como que le dije a Facu, le digo, mirá, capaz que si me hubieran dicho así de antemano, es el hijo de Humberto de Vargas, sin saber quién eras o lo que sea, capaz que hubiera dicho, ah, no, no lo vamos a castinear al hijo de Humberto. Entonces, fue lindísimo que se diera de esa manera. Porque, aparte, claro, adoro a Sofi, su hermana, que es alumna mía, y nunca había asociado ese apellido, ¿no? Y cuando apareció él, que es divino, es adorable, no solamente como talentoso, sino como compañero. Bueno, no sé, no lo conocés. Y ahí empezó la historia. Adorable. Sebastián, tengo entendido que tenés preparado especial algo para este programa. No solo yo, mis compañeros de Elenco. Una sorpresa. Sí. Lo vemos. En cada cumpleaños hay que festejar Cantamos todos juntos para celebrar Una canción alegre que feliz hará ¿A quién se la cantemos y que empiece ya? ¡A qué nos gusta, ¿no? ¡A qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta? ¡Que los cumplan feliz, que los cumplan carvalor! ¡Que los cumplan feliz! Bueno, esa es la banda que musicaliza la obra, La Lámpara Mágica. Que es una precuela de Aladín. Hay gente que nos pregunta por tener el título de La Lámpara, de Aladín. Es como lo que ocurrió antes a que Aladín existiera. ¿Qué pasó antes con La Lámpara? ¿Quiénes eran los villanos antes de Jafar? ¿Quiénes fueron los papás de Aladín? Entonces, es para toda la familia, porque no es solamente para nenes chiquitos. Y bueno, como lo vieron, todo cantado y tocado en vivo. Chicos, la verdad, muchísimas gracias. Un beso grande a todo el elenco. Bueno, muchas gracias. A la banda, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Toda la semana. Y del 14 al 21 de septiembre van a estar en el Teatro del Notariado. Así que no se lo pierdan en estas vacaciones y lleven a los chicos. Sabés que La Lámpara va a cruzar el río de la mano de un conocido, ¿no? Ah, no me digas. Por eso se sale de la vida. El que trae La Lámpara Mágica, que va a estar en escena, va a ser Marci de la Cruz. Hay que agradecerle, hay que agradecerle por la gestión. Que debe estar cruzando con la lamparita al hombro. Me imagino. Bueno, a las 16 horas en el Notariado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.